siento los aire a nuestro favor muy cargado y siento que hay personas de este lugar que van a salir moviéndose en niveles y dimensiones diferentes por favor díganle al que está a su lado esta es mi noche esta es mi noche mi noche de aceleramiento mi noche de promoción mi noche de rompimiento mi noche donde dios me va a acelerar y algo nuevo va a pasar a catar y saben que los hombres me disculpan pero aquí hay mujeres que hoy se levanta con un peso de gloria y de auto alguien por favor está aquí aquí hay mujeres hoy que van a salir de aquí convertir en una pesadilla contra el diablo le va suelta le va sanda habrá dos tres mujeres violentas que van a profetizar el tiempo corre abra conmigo su biblia libro profético de jeremías capítulo 1 verso 4 en adelante libro profético de jeremías capítulo 1 capítulo 1 verso 4 en adelante bendigo a mi padre y apóstol Rafael Ramírez lo cual está en sintonía en estos momentos repito nuevamente el libro profético de jeremías capítulo 1 verso 4 en adelante denme unos minutos solamente griten amén cuando todos lo tengan y ellas dicen así vino pues palabra de quien no te escucho de quien de Jehová a mi diciendo antes que te formase en el vientre te conocí número uno y antes que naciese número dos te santifique y te di grita conmigo como profeta no te escucho como profeta grita lo más fuerte como profeta a las naciones diga conmigo soy profeta padre gracia den un aplauso a Dios puede sentarse un aplauso a Dios no sea tacaño suerte esa cara de dominicano asustado y adore la presencia del Señor en esta hora diga conmigo soy profeta le decía hace unos minutos que vine con un mensaje preparado vine con una palabra preparada pero de momento cuando estoy ahí sentado y puedo observar el hombre de Dios fluyendo en el espíritu pude ver como un altar profético se abría en medio de esta casa y Dios me decía lo siguiente a este lunes de fuego vienen gente de todos los lados vienen gente de todas las naciones la gente que lo está mirando por el internet y yo creo que algo algo está formando Dios y está gestando Dios en el mundo espiritual en esta hora Dios me decía lo siguiente quiero traer un altar profético a este lugar ¿sabe por qué? porque aquí hay personas hoy pastores evangelistas ministros adoradoras mujeres aún personas que no hacían nada que hoy va a salir diferente en este lugar por eso vengo a profetizar sobre tu casa sobre tu vida sobre tu familia sobre tu ministerio que hoy Dios va a producir un aceleramiento yo voy para acabado dile al que está a tu lado vengo a profetizar vamos vamos busca una persona grítale vengo a profetizar sabe lo que me gusta de lo profético apóstol mi respeto y mi cariño apóstol gladi que lo profético no tiene que ver conmigo lo profético tiene que ver con por eso Dios para que tú ande bendecido próspero para que tú andes gordito bonito así como yo tú no necesitas una cuenta en el banco tú no necesitas una Grand Rover tú no necesitas el mejor vehículo de la ciudad tú lo que necesitas es una palabra que es el Hijo de Dios sabe para mí este llamado al profeta Jeremías es uno de los más grandes llamados que Dios hace en la historia de la humanidad cuando tú estudias el ultrafondo cultural cuando Dios llama a Jeremías fue en un tiempo muy peligroso en un tiempo donde los profetas eran fuertemente perseguidos era un tiempo donde los profetas los reyes querían la cabeza de ellos se cree que los profetas tenían dos opciones se unen a los reyes o son enemigos de los reyes por eso es que hay dos tipos de profetas este el profeta falso y este el profeta genuino mira al que está a tu lado y dile identifícate que tipo de profeta tú eres eres profeta falso o eres profeta genuino el profeta genuino se levanta a profetizar no importándole lo que el otro piense no importándole lo que el otro diga no porque él entiende que esto no tiene que ver con algo que te guste o con algo que no te sabes que es lo que pasa Mike que hay un reguero de charlatanes hoy en día profetizando y dicen todo menos lo que dijo Dios a alguien por favor está aquí hablan y profetizan declaran sobre todo declaran nuevo empleo pero Dios allá arriba está callado hemos sentado la verdadera voz de Dios en los altares nadie dice amén es que esto no le gusta a todo el mundo por eso es que muchos hermanitos se mueren denutridos en nuestras iglesias y se mueren diciendo será que Dios se equivocó lo que pasa que no se cumplió fue que no fue Dios que te habló porque cuando Dios habla Él respalda cuando algo sale alguien por favor está aquí cuando algo sale de la boca de Dios se tiene que cumplir y la que está a tu lado profetiza aprendí que sin el Espíritu no se profetiza el Espíritu en la antigüedad venía sobre tres tipos de personas reyes sacerdote y profetas sabe por qué hay muchas palabras en los aires que no se ha cumplido y no se han ejecutado en el mundo físico porque declaramos palabra establecemos palabra pero muchas veces esa palabra no fue formada por el Espíritu por eso ten cuidado quien te profetiza ten cuidado quien te pone la mano ten cuidado quien te toca ten cuidado quien te dice algo porque no todo el mundo tiene el Espíritu y ustedes quieren que predique vamos arriba mi amor los profetas te hemos acomodado demasiado el Espíritu no solamente da carro no solamente da casa no solamente da jipeta no solamente mello da bueno vehículo el Espíritu también corrige el Espíritu también te enseña el Espíritu también te guía a toda justicia a toda verdad el Espíritu también te dice deja de pecar deja de hacerlo malo vuélvete a Dios vuelve a y le alquete a tu lado vengo a profetizar no, no, no no me estoy entendiendo díganle a alguien vengo a profetizar porque cuando tú profeticas en el Espíritu fácilmente te metes mucho lío y Jeremia lo que le está diciendo a Dios no quiero ser profeta porque no me quiero meter en un lío ¿cuántos Jeremia hay aquí que hace tiempo que Dios le dio una palabra para fulano pero tienen miedo a soltarla hoy vengo a profetizar que lo primero que tiene de tu vida es el Espíritu de cobardía el Espíritu que no deja que lo profético comience a fluir en ti oh alguien grítame alguien grítame oh 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 escúchame siéntese Jeremías Dios le dice a Jeremías desde antes que te formase en el vientre de tu madre ¿cómo así Dios? diga conmigo ¿cómo así? cuando usted estudia la palabra Hebrea Eternitis significa sin tiempo o fuera del tiempo que tiene que ver con lo eterno Dios le está diciendo a Jeremías el propósito por lo cual tú estás en esta tierra es para que ejerza el llamado la asignación y el ministerio lo cual yo te he entregado lo cual yo te he entregado y algo me gusta que Dios le dice Jeremías yo te he puesto para plantar para poner y para quitar y para quitar Dios lo que le está diciendo tú no dependes del gobierno tú no dependes del sistema el gobierno depende de ti el sistema depende de ti lo que tú digas en la tierra eso se dice alguien está aquí por favor lo que tú dices en los cielos eso se dirá en la tierra levanta tus manos levanta tus manos hoy te tienes que empantalonar y comenzar a profetizar tu hijo le oye dile al que está a tu lado tu hijo es el próximo profeta tu hija es la próxima adoradora y dice que por medio de que profetizamos del espíritu en poca palabra apóstol Vladi aquí no hay gente hoy común y corriente aquí lo que hay son profetas tú no necesitas que venga un blanquito bonito de Santo Domingo tú no necesitas que venga un moreno de San Pedro levántate tú hoy a profetizar sobre tu casa sobre tu familia sobre tu empleo sobre todo sé qué te pasa eres tu profeta diga conmigo soy profeta siento el río de Dios siento el río de Dios y aquí hay gente hoy aquí hay gente hoy no es el diablo es el micrófono que tal me dijo aquí hay gente hoy que Dios lo va a levantar no como estorbo a esta ciudad sino como respuesta sabes cómo vas a salir de aquí vas a llegar a tu iglesia y al que está más seco como dijo Noli le va a profetizar y le va a decir recibe fuego recibe fuerza recibe al grita y yo voy a satisfacer sabe dónde radicaba dónde radicaba el problema del tiempo de Jeremia diga conmigo no había profeta no te escucho grítalo no había profeta y donde no hay profeta apóstol hay un desorden el pueblo va rumbo a un abismo donde no hay profeta hay un desorden total un disturbio total por eso yo me alegré de las palabras que dijo el pastor Noli Martínez hay mucha gente que no lo entiende pero sabe algo yo no necesito que nadie me entienda yo lo que necesito es profetizar en el nombre de Jehová y comenzar a declarar que en medio del desierto agua va a salir de él comenzar a profetizar que en medio del escasez va a salir la bendición de Dios ¿sabe por qué? porque soy profeta y tengo autoridad ¿sabe? un secreto de lo profético que para tú ser profeta tú necesitas estar alineado al reino de los cielos el problema es que hay mucho profetizando y el cielo no lo conoce quítenme el micrófono por favor hay mucho como aquellos que le dijeron al demonio en el nombre de Dios que predica Pablo a Pablo conocemos y a su dos también y ustedes quienes son por eso dile al que está a tu lado ten cuidado hay espíritus extraños que están hablando están declarando están estableciendo es hora de que los profetas alguien un profeta genuino aquí es hora que los profetas genuinos se levanten en los tiempos de Jeremías no había profetas genuinos había una sinvergüenza muy grande por eso no pasa en este tiempo no había un peso en la boca de los profetas por lo tanto Dios con carácter de urgencia decide llamar a un niño y decirle lo que muchos no hacen tú lo vas a hacer por eso vengo a declarar que Dios te levanta a ti como profeta eres la próxima mujer la próxima mujer de Dios levanta esa mano que Dios va a levantar ¿sabe para qué? para declararla la voz de Dios en medio de esta tierra ay dile al que está a tu lado soy la profeta vengo a establecer vengo a declarar lo que otro no hace yo lo voy a hacer lo que otro no hace yo lo voy a hacer así estoy terminando que pasó que pasó con Jeremia un miedo vino a la vida de él y lo arropó y de momento le dice al Señor es que soy un niño y yo ni siquiera sé hablar y me imagino que Dios le dice para tú profetizar tú no necesitas arreglarle lenguaje tu dialecto o tu vocabulario porque ese es otro punto hay muchos profetas que Dios le da la palabra y están arreglando y están acomodando la palabra aquí hay gente que me está mirando raro pero voy a seguir sigo por eso dile al que está a tu lado dime las cosas crudas dime las cosas como son porque la palabra que me va a cambiar me va a transformar me va a libertar va a ser cosa nueva no es la palabra que sale de tu boca no es la palabra que tú estás acomodando no es la palabra que tú estás adaptando es la palabra que sale de la boca alguien por favor grítame que sale de Dios de momento tú sabes un punto que cuando tienes el llamado de momento hay como un temor que llega a tu vida y el ministerio que tú tienes tú se lo quisiera pasar o transferir a otro el problema es que el llamado no es para otro ni tampoco se transfiere tu llamado tiene tu nombre tiene tu sign tiene tu apellido tu llamado tiene todo lo que Dios impregnó en la eternidad para luego manifestarte a ti dile que está a tu lado mi llamado tiene mi nombre míralo y dile mi nombre voy a terminar póngase de pie para terminar con usted de pie hay más predicadores y voy a ser prudente hoy se va a meter una locura apóstol aquí no voy a ministrar porque hay que tener ética bendigo el apóstol gladi bendigo la pastora gloria bendigo a distintos pastores del broño yol que están aquí hoy en día y agradezco a Dios por la lealtad a Dios y a nuestro ministerio que siempre han tenido ellos levanten la mano al cielo hoy tú vas a comenzar si porque esto no consiste en palabras en el altar esto consiste en realidad esto consiste en tu materializar el verbo el mismo Jesús era verbo pero de momento vino a la tierra Alvin y sabe que hizo se materializó y caminó en medio de cada uno de nosotros hoy yo no voy a profetizar sabes quien el profeta eres tú hoy tú te vas a levantar y vas a profetizar sobre tu vida sobre tu iglesia sobre tu casa sobre tu ministerio sobre tus hijos sobre tu empresa sobre todos los alguien comience a profetizar vamos abre su boca grite profetizo 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 sobre mi desierto profetizo sobre mi prueba profetizo sobre mi hermano profetizo sobre mi familia hoy profetizo vamos abre la boca te quedan dos minutos profetiza 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 sobre aquellos que te están llevando la felicidad profetiza sobre ese gigante que se te ha levantado y dale más sacata nada más allá de macama polima senda de macama nada más callama Ay 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 Y robaste lo imposible Te adoramos Eres inmecible Soberano Saben Ya tenemos el fuego Ya tenemos la unción Ya no le tenemos la gloria Aquella gente que vota en presencia de los poros Saben lo que necesita el pueblo de Dios Gente con autoridad que se levante Gente que le digan al diablo Sal o te sacaré por el ramo Pero algo voy a hacer Voy a declarar Voy a profetizar Voy a profetizar Saben que Yo respeto Los estudiosos Me gradué de instituto bíblico En asamblea de Dios Y he hecho varios cursos teológicos Y amo el conocimiento Amo la revelación Amo la información Pero hasta que tú la información No la convierte en una vivencia en tu vida Tu vida no va a cambiar Tu vida no va a ser transformada Tu vida no va a ser renovada Termino aquí 25 minutos Me quedan dos Dile al que está a tu lado Te profetizo No, no, no Miren Algo tenían los profetas en la antigüedad Apóstol Y es que los profetas de la antigüedad Casi ninguno eran bonito como yo Así que amárrale la cara Y ponle cara dura Míralo en serio Y dile profetizo Que de ti Dios saca la próxima mujer de Dios El próximo hombre de Dios Que va a sacudir de Estados Unidos Dile profetizo Ay, 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 ay Por favor, rena seco Dile profetizo Alguien grita a mí Alguien grita a mí Alguien grita a mí Todo el amor Diga conmigo Diga conmigo profetiz Diga profetiza Dígalo profetiza Provóqueme, provóqueme Diga profetiza Grítelo profetiza Profetizo Abundancia Sobre tu casa Profetizo Abundancia Sobre Ay, 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 ay Profetizo Veo personas Que eran bonito apóstol Pero ahora Como que la cara se le amarró Y lo veo con semblante de profeta Dile no me coja miedo Lo que pasa es que en esta luna de fuego Dios está sacando el profeta Que yo llevo Ay, 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 ay Por favor Estoy sacando el profeta La parema sienta de la calle Lo sé Tuya es toda la gloria Ja, ya, ay, ay, ay Es Fool